¡Arriba! Siempre me voy a recordar, que quien de mí no se enamora, si es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de robar como valoria. Vivir así es morita, amor, por amor tengo el alma vida, por amor no quiero más vida que su vida, de la cronía. Vivir así es morita, amor, soy enemigo de sus besos, por su amigo yo quiero ser algo más que eso, de la cronía. Vivir así es morita, amor, soy enemigo de sus besos, por su amigo yo quiero ser algo más que eso, de la cronía. Vivir así es morita, que quien de mí no se enamora, si es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de robar como valoria. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de robar como valoria. Vivir así es morita, amor, por amor tengo el alma vida, por amor no quiero más vida que su vida, de la cronía. Vivir así es morita, amor, soy enemigo de sus besos, por su amigo yo quiero ser algo más que eso, de la cronía. Vivir así es morita, amor, por amor tengo el alma vida, por amor no quiero más vida que su vida.